Nosotros directamente vamos a la primera nota de esta noche de algo que ocurrió ayer jueves donde el Rotary Club realizó el cambio de autoridades, donde Enzo Masaglia le cedió su lugar en la presidencia a Luciano Cecchini para el próximo periodo 2016-2017. Rotary Club San Genaro tuvo la cena cambio de autoridades el día jueves en la noche en el restaurante de la familia Baschini, se terminaba el periodo 2015-2016 cuyo presidente fue el señor Enzo Masaglia, el periodo, el nuevo año rotario comenzó el día primero de julio. Luciano Bruno Cecchini es el presidente entrante en Rotary Club San Genaro, es uno de los presidentes de Rotary Club más jóvenes del distrito 49-45 de Rotary Internacional que abarca parte de la República Oriental del Uruguay, provincia de Santa Fe y provincia de Entre Ríos. Ahí vemos el izamiento de bandera, la presencia del contador público Juan Manuel Martínez, presidente del consejo y el gobernador Javier Batistón Iluetich del Rotary Club Firmat. Enzo Masaglia fue el anfitrión hasta el momento del cambio de autoridades, la presencia de Gastón Marconcini, intendente, que desde que asumió comenzó a trabajar junto a Rotary Club y estuvo presente junto a su pareja Verónica. Ahí vemos a Henry van der Spoel, rotario de Rafaela, que será el próximo gobernador 2017-2018 y en el cual Luciano Cecchini tendrá cargo el comité de imagen pública. Pedro Zannini, hombre de las parejas, es el gobernador saliente, dejó el mandato el día sábado cuando se hizo el cambio de autoridades a nivel distrital en la ciudad de Firmat, lugar a donde concurrieron socios rotarios del Rotary Club San Genaro. Lo que hizo Enzo Masaglia fue un balance de su gestión a través de una cartilla que después se va a entregar a cada uno de los medios e instituciones para tener un resumen de todo lo gestionado, de todo lo accionado durante el periodo que acaba de terminar el día 30 de junio. El abrazo entre el presidente del club saliente y el ingresante y los presentes que fue entregando Enzo a distintos socios del Rotary Club, distintas autoridades rotarias e incluso a su mujer, a su esposa Mari, un ramo de flores como cierre de la entrega del momento de Enzo Masaglia como presidente del Rotary Club del periodo 2015-2016. Sentidas palabras de Enzo agradeciendo a todos los presentes por haberlo acompañado en este periodo que ha terminado. El momento más importante, así lo indica el protocolo, el intercambio de PIN, colocar el PIN al nuevo presidente y después viene el campanazo y el cambio de lugar para que ya tome posesión el nuevo presidente, el nuevo funcionario del distrito 4945, deseándole lo mejor Enzo a Luciano en la noche del día jueves. El abrazo y a partir de ahí ya comienza el periodo de Luciano Cecchini como presidente de Rotary Club. Se entregó una nota y estuvo presente Cristian Góndolo, quien es el secretario del senador Danilo Capitani. El momento del cambio de reinas, Camila Coronel deja su reinado, entrega Corona y también la banda a Milagros Magrini, ambas son de cuarto año de la escuela 437 Mariano Moreno y representaron a Rotary Club en el campamento para líderes jóvenes en el Rila durante el mes de febrero en la localidad de María Susana Milagros. Estuvo acompañada por su mamá Gloria y Camila por su mamá Andrea. También estuvo presente y te lo decíamos y dio sus palabras un discurso el gobernador Javier Batistón Iluetich del Rotary Club Espirmat, abogado el cual hará la visita oficial el 24 de agosto. Carlos Prestipino, rotario del Rotary Club Rosario Bandera, funcionario de Rotary Internacional, coordinador de imagen pública de ocho países de Latinoamérica. Estuvo presente también en la jornada del día jueves. Oswaldo Brunori, ex gobernador de distrito, padrino del presidente de Rotary Club, ingresante también, dirigió unas palabras a los presentes y además también la palabra de Hernán Probot, hombre que fue criado en nuestra ciudad, que terminó quinto año en el Mariano Moreno, cuyo padre fue profesor de dicha escuela. Hoy, rotario del I-Club Oeste, estuvo presente con su esposa Constanza en diciembre del año pasado, generó una actividad para la comunidad. Y el abogado Germán Castellani, del Rotary Club Totoras, gobernador asistente, Rotary tuvo su cena cambio de autoridades.